Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, diálogo con justicia innovativa que el Poder Judicial del Estado trae para todos ustedes y nos da muchísimo gusto que nos estén sintonizando a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Spotify. Bueno, pues como cada martes y jueves en punto de las 9 de la mañana, siempre tenemos un invitado especial para todos ustedes que nos están sintonizando y el día de hoy vamos a hablar con la licenciada Ana Cristina. Ana Isabel Cortés, perdón, Ana Isabel del Consejo de Participación Ciudadana de Seguridad Pública. Pues muchísimas gracias Ana por estar aquí con nosotros. Nos da muchísimo gusto, maestra, que nos vengas a compartir qué es este consejo que para nosotros fue una novedad, fue un hallazgo interesante, algo muy curioso porque fue de una manera muy rara que nos pusimos en contacto, pero que nos despierta mucho interés. ¿En qué es el consejo? Muchísimas gracias querida Yaneth por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y claro que sí, el Consejo Ciudadana de Seguridad, te voy a contar un poquito de su historia, existe desde los años 70's. Desde entonces se generó como un consejo consultivo que ha logrado sobrevivir a diversos momentos históricos que ha tenido el Estado de Jalisco hasta que hemos llegado al 2023 con una última reforma en la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, que es el marco normativo que rige al Consejo Ciudadana de Seguridad, en donde en febrero del 2023 se hizo esta reforma, nos sectorizaron a la Secretaría General de Gobierno, antes pertenecíamos a la Coordinación General Estratégica de Seguridad, y bueno, en función a ello es que hemos estado posicionándonos y con una misión muy particular que es incidir en la agenda pública en materia de seguridad y por supuesto ser este órgano de representación ciudadana en materia de seguridad. Bueno, a mí me parece muy interesante, empecé a dar lectura un poco a este tema. ¿Cómo se conforma el Consejo? El Consejo de Ciudadanos de Seguridad se compone por seis representantes ciudadanos, de los cuales de ahí se elige a la o el presidente, en este caso nuestra actual presidenta es la arquitecta Mayra Elizabeth Hernández Sigueroa, también forma parte del Consejo Ciudadana de Seguridad cuatro instituciones educativas, entre ellas ITESO, Universidad Panamericana, Colegio de Jalisco y UNIVA. La UNIVA también fue parte del Consejo, dos organizaciones de la sociedad civil, Jalisco Cómo Vamos y Tómala. Y también tenemos al gobernador del Estado, tiene una silla en el Consejo Ciudadano de Seguridad, así como también la titular de la Secretaría de Participación y Planeación Ciudadana y tu servidora como Secretaria Ejecutiva. Todas estas figuras formamos parte del Pleno del Consejo Ciudadano de Seguridad. ¿Y cuándo sesionan? Estamos sesionando cada mes, cada mes por mes. Bien, pues qué interesante. Y yo lo que vi es que hay una activa participación ciudadana en esto y que tienen como tres o cuatro ejes muy específicos, pero a mí lo que me llama la atención, bueno, entre todos, uno que fue el tema de la violencia, todo el tema de abuso sexual infantil y trata de personas que son, bueno, yo creo que temas bastante dolorosos para el Estado dado que tenemos primeros lugares en estos temas tan sensibles. Y hay otro más que no recuerdo, la verdad es que ahorita me puse a estudiar. Pero, ¿qué hacen para tener o para tratar estos asuntos? ¿Qué es lo que, que hay alguna política pública que implementen para combatir estas cosas o cómo lo hacen? Dentro de las funciones que tengo como Secretaría Ejecutiva es el proponer al Pleno del Consejo un programa anual de trabajo. Este programa anual de trabajo se compone de la elaboración de ejercicios consultivos. Tres diagnósticos estaremos trabajando este año, entre los que destacan el tema de salud mental, sobre todo al personal que atiende líneas de emergencia, que ya estamos llevando a cabo actividades específicas en el Escudo Urbano, en C5, en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y ya intervenimos en la Comunicación. Perdón que interrumpa, pero ¿tienen detectado un problema ya severo en este sentido? Sí. Este diagnóstico se deriva del ejercicio que hicimos el año pasado en cuanto a un diagnóstico específico a los C5 de estos municipios que acabo de comentar, así como el estatal, y entre sus hallazgos encontramos que la salud mental laboral del personal que atiende líneas de emergencia, pues había ahí un área de oportunidad que se tenía que trabajar para identificar con diagnósticos específicos cuáles eran las necesidades del personal. Y es en virtud de ello que estamos trabajando este año con este diagnóstico de manera específica para hacer una escala, identificar cuál es la situación que guarda el personal para poder hacer un programa de intervención y por supuesto poner este tema tan importante de salud mental laboral en la toma de decisiones de las personas titulares para que no solamente se haga un programa de intervención, sino también se asignen presupuestos para que se lleven a cabo a clases específicas en esta materia. Y es que, perdón que interrumpa también, pero supongo que todas estas personas que son el primer contacto de situaciones violentas y que son de, yo creo que de todo tipo, pues seguramente necesitan este apoyo. Porque dicen, ¿y a la Cruz Roja quién le ayuda? Ellos dan soporte y dan ayuda a mucha gente, pero a ellos quién, ¿no? Entonces debe ser realmente necesario. Por supuesto. Este trabajo lo estamos haciendo de manera colaborativa con el Centro de Integración Juvenil. Ellos como expertos en el tema nos apoyan con la parte técnica para poder hacer estas escalas de riesgos laborales, identificar estas necesidades. Y este programa se denomina Cuidamos a quien nos cuida. ¡Qué bonito! Justamente, pues para darle de manera bidireccional el apoyo al personal que atiende líneas de emergencia, porque por supuesto hay mucha violencia que también se vive y bueno, que ya está especificada como violencia vicaria, ¿no? Claro, pues muy interesante. Y luego viene el otro tema que está ahí dentro de este plan de trabajo 2024, que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Así es, también estamos haciendo un diagnóstico para prevenir el abuso sexual infantil. Y bueno, hay varios delitos que se concatenan en esta situación. Entonces estamos ahorita investigando cuál es la numeralia que tenemos aquí en Jalisco, no solamente con el tema del abuso en sí, sino todos estos delitos que pueden estar relacionados o correlacionados como lo es el matrimonio infantil forzado, el embarazo infantil y bueno, muchos otros que habrá que revisar para poder hacer una estrategia de prevención. Y también queremos sumar a todos los aliados estratégicos que pueden formar parte, no solamente del sector público, sino también del sector social, que muchos están trabajando, pero también falta como coordinar estas estrategias. Entonces es lo que estamos haciendo, investigar cuál es la numeralia, la estadística aquí en Jalisco y hacer sinergia con otros actores para poder hacer una estrategia de prevención y lanzar una campaña de difusión en ese sentido. Qué bien. Y la última que creo que también es muy penosa y muy dolorosa, esta de trata de personas. ¿Y esta en qué sentido va? Este diagnóstico tiene el enfoque principal de sensibilizar en temas de trata de personas. Existen 11 modalidades de trata, Jalene. Entonces, es importante explicar que en el día a día nos podemos cruzar con alguna de estas modalidades, como lo decía. Y ni siquiera nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta. Y nos sumamos a este círculo vicioso que representa este tan lamentable delito que tenemos aquí en Jalisco y también en México. Entonces estamos llevando a cabo este diagnóstico para sensibilizar, principalmente para que la ciudadanía conozca cuáles son estas modalidades y evitar sumarnos a este círculo. Como te decía, el tema de medicidad forzada, de repente vemos a un niño y a una niña y le damos una moneda, pero atrás de esto pueden haber redes de trata. Claro. Pues es muy interesante, extenuante, también doloroso su trabajo, porque se enteran de muchísimas cosas. Y también, ¿cómo funciona el Consejo de Participación? Vi que trabajan también a través de la denuncia anónima. Y, bueno, ¿cómo es todo este proceso? Para entender y que la gente, además, que conozca, sepa de alguna situación en la que encaje parte de lo que ustedes hacen, pues acudan, ¿no?, en su momento. Perfecto. ¿Cuál es el procedimiento? Nuestra normativa es la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco. En el artículo 220, fracción 9, está establecido que debemos llevar a cabo un programa de denuncia anónima en el cual la ciudadanía lleva reportes, nos hace reportes. Tenemos cinco medios de captación de reportes. Puede ser a través de línea telefónica, a través de nuestro sitio web, ahorita les paso nuestros contactos. Nuestra página web también tiene un módulo de reporte en línea. Puede ser por correspondencia, directamente en las oficinas. Estamos ubicados en la avenida López Mateos Norte, número 967, en la colonia Italia Providencia, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Y, bueno, una vez que las personas quieren reportar, que reportan, bueno, pueden ser delitos, factores de riesgo, faltas administrativas. Esto es lo que te quería preguntar, porque, bueno, no cualquier tipo de cuestión podrán venir a denunciar. Exactamente, delitos, delitos de todo tipo. Así es. Bien, ok. Otro es... Faltas administrativas. Faltas administrativas que tendrán que ver con instituciones y demás. Pueden ser faltas administrativas cometidas por servidores públicos. Nosotros lo que haríamos es la canalización, hacemos la derivación a la instancia correspondiente. Y, de acuerdo a esta normativa que te acabo de señalar, específicamente la fracción A220, nos marca que las dependencias o las instituciones a las que canalizamos nos tienen que responder en un periodo de 30 días para saber cuál fue la atención o seguimiento para la conclusión del asunto. Entonces, en ese sentido es que intervenimos, no solamente para canalizar, sino también la ley nos faculta para identificar cuál es el estatus y poderle dar respuesta a la persona que hace el reporte y, pues, abonarle, ¿no?, con más seguimiento puntual y específico a sus asuntos. Claro. Y de allí, ¿qué sigue? O sea, una vez que se hace esta denuncia, se deriva a la instancia correspondiente y ya ellos ya darán seguimiento y demás. También hay algo que tiene que ver con derechos humanos y cultura de paz. ¿Cómo lo llevan a cabo? Tenemos un programa de capacitación, tanto para la ciudadanía, así como también para personal del servicio público. Hemos presentado al pleno del consejo un programa donde tenemos entre las temáticas que abordamos, no solo los temas sustantivos de nuestros programas diagnósticos, sino también cultura de paz que llevamos a escuelas. Ah, es lo que quería preguntarte, ¿cómo lo daban? Nada, con el Instituto de Justicia Alternativa. Ay, qué bonito. Nos dieron un taller básico en Círculos de Paz al Consejo Nacional de Seguridad. Y déjame comentarte, Yanet, que hicimos una red de instituciones que atienden a personas víctimas. Ahorita ya se han sumado 16 instituciones estatales. Excelente. Te podría ahorita enumerar, pero no quiero... ¿Y cómo le hacen para ser parte de esta red de instituciones? Esta red, la coordina el Consejo Nacional de Seguridad. Ya existía anteriormente, pero se disolvió, dejó de sesionar y la volvimos a reactivar el año pasado, en abril del año pasado. Ya va a ser un año. Ya va a ser un año. Sesionamos por lo general cada bimestre. Estamos sesionando las 16 instituciones. Llevamos temas que queremos trabajar de manera coordinada. Entre ellos, pues, invitarlos a nuestro programa de capacitaciones. También ponemos sobre la mesa, en estas sesiones de red, las capacitaciones que nos pueden ofertar estas instituciones. Y muchas de ellas dicen, oye, yo puedo brindar, por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara, se acaba de sumar. Y nos va a apoyar con la capacitación de Responsabilidad Legal Médica. Ah, excelente. Muy bien, claro. En esa suma de voluntades hemos construido muchas actividades, pero también el programa de capacitación que te acabo de mencionar. Para abonar la mejora continua de las personas servidoras públicas. Y también tenemos otra línea de intervención a la comunidad. Ahorita estamos interviniendo comunidad estudiantil para llevar a los chicos, a los estudiantes, a las y los estudiantes de primaria y secundaria principalmente, temas de cultura de paz, temas de cultura de denuncia, para que ellos sepan identificar cuáles son las situaciones de riesgo. En el caso, por ejemplo, de sospecha de desaparición, qué tienen que hacer, cómo tienen que cuidar sus datos personales. Entonces hacemos dinámicas muy sencillas para que ellos identifiquen qué son los datos personales, porque ahorita hay mucha, pues, mucha información en redes sociales. Claro, claro. El acceso que tienen es inmediato. Y a veces fuera de esta supervisión, ¿no? Cómo cuidarse, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo digital. Entonces, estas intervenciones que hacemos a través de una jornada que se denominó Caravanas de Paz, nos invitaron al Consejo Ciudadano de Seguridad y, bueno, vamos a estos centros educativos para dar esta información tan valiosa. Excelente. ¿Trabajan ustedes directamente con las direcciones municipales de educación o se van directamente a la Secretaría de Educación? Fíjate que, de repente, podemos estar trabajando con peticiones directas que nos hacen la ciudadanía. Hoy yo tengo un problema de bullying en la Escuela de Minas. O sea, un director podría llamarlos y demás. Nos pueden llamar. Los padres de familia, también hemos estado trabajando con la Asociación de Padres de Familia en Jalisco. Ah, excelente. Entonces, tenemos como diversas fuentes de solicitud para estos cursos. Por supuesto. Pues, ¿qué trabajo tan exhaustivo? Porque no es cualquier cosa. Yo creo que el tema de ver cualquier tipo de delito, desde allí ya nos están hablando de un trabajo titánico, pero luego ese tema muy dirigido hacia las escuelas también y luego el tema de los derechos humanos, que también no sé si se vinculan directamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos o cómo es ahí que funcionan. Sí, tenemos la facultad de hacer la canalización, incluso la denuncia correspondiente a la autoridad que corresponda. Entonces, sí tenemos esta cercanía y podemos tener la canalización directa con las instituciones. En materia de derechos humanos hemos tenido un buen trabajo colaborativo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como en todas las instituciones a las que canalizamos. Veo que también hacen como un trabajo de investigación, ¿no? ¿Tienen ustedes ahí un área de investigación propia con metodología, exacto, todo lo que conlleva este tipo de trabajos de investigación que hacen? Sí. De los diagnósticos que te comentaba al inicio, estos, bueno, entran en este apartado de investigación. Sí. Ahorita la metodología que estamos implementando son documentos exploratorios descriptivos de estos ejercicios consultivos. Formamos comités al interior del plano de consejo para que los consejeros o las consejeras que quieran conducir estos procesos de los temas que a ellos les interesan se unan a estos trabajos de investigación. Y bueno, pues tenemos cuatro universidades en el plano de consejo. Que también se apoyan para poder llevar a cabo estas, a lo mejor, revisar las variables y luego hacer toda esta revisión metodológica que hay. Incluso propuestas. Conclusiones y demás. Sí. No, pues qué trabajo tan bonito, tan completo, a mí me parece que es muy interesante y que considero que la sociedad pudiera también incorporarse o participar de alguna manera apoyando, colaborando, aportando datos a todo este aparato que ustedes tienen ya, porque por lo que ves bastante. ¿Cuántas personas conforman el consejo? El pleno del consejo son 14 y su brazo operativo, que es la Secretaría Ejecutiva, que da este apoyo técnico, somos 10 personas, contemplando a tu servidora. Entonces, somos poquitos. Sí, son pocos. Pero sí, abrimos las puertas del Consejo Nacional de Seguridad y, por supuesto, desde la Secretaría, que es quien implementa todas las directrices del pleno, pues para que se asume. Tenemos ahorita un programa para recibir a becarios, a practicantes, a chicos que están haciendo su servicio social. Tenemos de diferentes universidades que nos han apoyado, está CLEU, ahorita tenemos de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, del ITESO, también estudiantes que se han mostrado interesados en todos los trabajos y, bueno, siempre se necesitan más manos, mentes y corazones para ellos. Sobre todo eso, ¿no? Porque yo creo que el tema de los prestadores de servicio son, de veras, hallazgos muy interesantes. No te puedo decir aquí lo que hemos tenido. Garbanzos de alibra, dicen, pero buenísimos y aquí es como también trabajamos. Y qué bueno que se les dé la oportunidad a los jóvenes de tener este primer contacto con instituciones que trabajan, que hacen y que pueden aprender tanto y vincularse de alguna manera con tantas personalidades para conocer otras áreas del conocimiento. Pues, muy bonito. Digo, no sé si tengas algún otro mensaje para quienes nos están viendo, porque sí, ¿qué le falta al consejo? Porque este año, pues yo sé que tienen un trabajo impresionante y tienen un proyecto para llevar a cabo. Pero, ¿qué le faltaría al consejo este año? Mira, Janet, justamente el Consejo Ciudadano de Seguridad, los nombramientos del pleno del consejo están, superan la administración pública estatal. Ese sentido, ese espíritu de ciudadanía ha permitido, pues, el que sobreviva el Consejo Ciudadano desde los años 70. Entonces, los nombramientos actuales del pleno del consejo fenecen hasta marzo del 2026, lo que nos permitirá el darle seguimiento y una continuidad a todos los proyectos y programas que hemos ya tenido con las personas servidoras públicas que se incorporan en los nuevos equipos. Entonces, ahorita nos gustaría como establecer un programa de inducción, de capacitación para las nuevas personas que se van incorporando al servicio público para que tengan el conocimiento mínimo indispensable en temas de perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos, con perspectiva de inclusión, con perspectiva de infancias. Queremos llevar a cabo este programa de inducción y estamos trabajando con algunas secretarías para poder tener este punto de temas y que cuando se incorporen en los nuevos equipos no tengamos una curva de aprendizaje más allá de tres meses. Claro. Como en la iniciativa privada, ¿no? Tener esta... Metas, claro, claro. Metas a corto, mediano y largo plazo. Excelente. Entonces, bueno, pues, si se desean sumar a estos trabajos para llevar a cabo este programa de capacitación mínimo indispensable para el servicio público, estamos siempre con las puertas abiertas y receptivos a sus comentarios, a sus propuestas, invitar también a la sociedad civil que se quiera sumar en estos trabajos. Para nosotros es importante y como órgano de representación ciudadana escuchar y dar voz a la ciudadanía en temas de seguridad. Así que yo pondría las puertas de la construcción abiertas tanto al sector público, al sector privado, a la sociedad civil y, por supuesto, a los estudiantes que quieran hacer su servicio social, sus prácticas, que se acerquen al concepto ciudadano. Aquí sí van a trabajar en temas de prevención social y vamos a escucharlos, a tomar estas propuestas porque, como decía, son garbanzos de la libra. Sí, sí, claro. Siempre ellos tienen como otra mirada, otra visión y son bien recibidas estas propuestas. Claro. Una pregunta, ¿dónde imparten los cursos de capacitación? ¿Allí mismo tiene lugar o lo hacen vía Zoom o cómo lo hacen? Fíjate que nos hemos aliado del Centro de Capacitación para el Servidor Público, ellos nos han prestado sus aulas. ¿En dónde están ubicados? Están ubicados sobre Avenida Alcalde, en Chihuahua, en donde está el registro público de la propiedad, ahí se encuentran algunas aulas y ahí damos nuestras capacitaciones. Qué bien. Y bueno, también nos hemos acercado a otros espacios de centros educativos, pues, donde nos abran las puertas. Claro, claro. Y nos reúna con el aforo que estamos solicitando. La verdad es que, pues, son bienvenidos también esas propuestas. Quien guste cedernos sus espacios para poder llevar a cabo estos cursos de capacitación, también estamos receptivos a esas ofertas. Pues, Maestra Isabel, aquí tienes tu casa. También sabes que las puertas del Poder Judicial están abiertas para todos ustedes, con mucho gusto, y que sepan que cuentan con nosotros y todas las ocasiones que ustedes quieran venir a compartirnos qué están haciendo, cómo lo están haciendo, claro que aquí tendrán las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Ya hemos trabajado con la Escuela... Judicial. Sí, claro. Nos dieron capacitación el año pasado en Justicia Penal para Adolescentes, un tema tan importante. Sí, claro. Y claro que te tomo la palabra, aquí nos vas a ver. Claro, no, pues, muchas gracias, por supuesto, lo que necesiten. Y yo creo que el presidente Daniel Espinoza Licón, que les envía un cordial saludo, pues, creo que estará encantado de recibirlos. Ya bien que él, les digo que es Espiri González, que anda para un lado y para otro, y hace de todo y le encanta, y sobre todo es un académico excepcional que siempre va a estar ponderando esta parte. Sí, pues, muchísimas gracias a todos ustedes, agradecemos su presencia, maestra Isabel, y bueno, pues, a todos ustedes agradecemos el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que tengan una buena mañana. Hasta pronto. Buena mañana. Gracias. 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 Gracias.